Alana, 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 alana. Para todos los odiadores y venusidas, que decían todo mal para su pueblo. Odiadores, penocidas, terroristas y villanos Viven lucrando en Miami con el dolor de los cubanos Disfrutan entre tragos y cuestionan de abundancia La tragedia de los buenos que me esquine su ganancia Al imperio abusador sirven todos pintados La mentira al por mayor, tristes pencos fracasados Más temprano que tarde llegará el karma a sus vidas Pagarán por su traición y ambiciones desmedidas Llenas de la podredumbre que en la desgracia se regodean Miren hacia el cielo ratas y a las piñosas revolotean Detestable pecador, el que apuñala a su propio hermano Tan execrable como él es quien echa la moneda en su mano Detestable pecador, el que apuñala a su propio hermano Tan execrable como él es quien echa la moneda en su mano Odiadores, genocidas, terroristas y villanos Viven lucrando en Miami con el dolor de los cubanos Que quiere la gente en el Yuma para poder robar Formar un grupito en Miami con presupuesto federal No hace falta ideología, ni hace falta pensar Solo hablar mal de Cuba y empezar a facturar Que quiere la gente en el Yuma para poder robar Formar un grupito en Miami con presupuesto federal No hace falta ideología, ni hace falta pensar Solo hablar mal de Cuba y empezar a facturar Que quiere la gente en el Yuma para poder robar Formar un grupito en Miami con presupuesto federal Y si alguien te pregunta que patraña que hice en Cuba Le responde sin chistar, lucho por la libertad de Cuba Juni, mires para atrás, ese no es tu problema La comprarte una finca y ya estás en otro tema El que se te está pagando y lo hace de buena gana Así que toca vacilar y viajar a punta cara Joyas, hoteles, dinero, gozadera por doquier Un rancho con cuatro animales a gozar y de a beber Que quiere la gente en el Yuma para poder robar Formar un grupito en Miami con presupuesto federal Y si alguien te pregunta que patraña que hice en Cuba Le responde sin chistar, lucho por la libertad de Cuba Quizá llor drives a aufmerizor a la empire Quizá llor eso ya está en Cuba Quizá llor eso ya está en Cuba Quizá들을 a acercar la werdación en Cuba Quizá llor eso ya está en Europa Quizá llor eso ya está en ella Quizá llor eso ya está en Cuba ¡Pero lor soco! Quizá llor más ¡Suscríbete al canal! ¡Hola mi gente! ¡Hola mi gente! Hoy es martes, es día de fumigación ¿Y qué vamos a fumigar? Por supuesto que garrapatas, sí Garrapatas perversas, garrapatas mitómanas Garrapatas violentas, garrapatas Que viven de chupar la sangre de otros Y sobre esos sucios y detestables animalitos Vamos a estar exponiendo y mucho esta noche Y sí mi gente, sí Vamos a estar alertando a todos A la familia cubana, esté donde esté Precisamente sobre el peligro que entrañan Esos sucios animalitos En una situación como la que nos aprestamos a enfrentar Sí, un huracán que impone un nuevo reto a nuestro pueblo Para el que nos estamos preparando con todo lo que podemos Y que claro está y como sabemos Una vez más acarreará también La reacción perversa De esos que disfrutan, sí De esos que se regodean Cada vez que una situación de ese tipo Tiene lugar en Cuba Pero sobre ello mi gente Sobre ello vamos a estar hablando más adelante Porque como sabemos Hoy es noche de elecciones en Estados Unidos Y me gustaría a mi gente Comenzar recordando Lo que hace apenas un par de meses Reconocían canales de televisión Que pertenecen a grandes cadenas hispanas De Estados Unidos Veamos mi gente Veamos esta fotografía De lo que son La democracia Las elecciones libres Y la participación del pueblo Polo Alvar Estudios En cuanto a la opinión sobre los partidos políticos Una vez más La encuesta demostró que el descontento sigue creciendo Sienten que ninguno de los dos partidos los escucha Ni demócratas Ni republicanos Se sienten de alguna manera abandonados Y terminan votando por partidos Que saben que no los escuchan Pero no tienen otra opción Si mi gente Si es bueno recordar Como hemos llegado A este día de elecciones Esto que acabamos de escuchar Por supuesto Corresponde al estado de la Florida ¿Usted lo escuchó? El pueblo opina Que está descontento con los dos partidos Que ninguno de los dos partidos los escucha Que se sienten abandonados Y que al final votan por votar Si votan porque no tienen otra opción Están obligados a hacerlo Por uno o por otro Y además está decir Que por supuesto Esto también encierra Que tienen que votar Por los candidatos Que les imponen Si mi gente Si Tal y reconoce Univision Esta es la forma en que funciona El sistema electoral Que nos quieren imponer Sola valla ¿Verdad? Oiga Pero mientras Esta es la realidad Si La cruda realidad Que se vive en aquel país Hacia donde continúan Tratando de desviar la atención Hagamos algo Vamos a escuchar este fragmento De una entrevista Que dio ayer Pichita Díaz-Balart Para precisamente hablar De las elecciones Escuchen esto Mi gente Si Porque en lugar de reconocer Lo que el pueblo de Miami Ahora mismo Continúa sintiendo Veamos Y lo repito Para donde desvía la atención El Pichita Por favor Alex Estudio China, Rusia Irán y Cuba Están muy activos En estas elecciones Muy activos Eso No lo digo yo Eso lo han dicho Las autoridades norteamericanas No lo digo yo Eso lo han dicho Las autoridades norteamericanas Ahí Lo tienen Mi gente Miren Le digo algo Y de forma Categórica Eso es MENTIRA Pero como siempre Lo voy a demostrar No sin antes Recordarles Que esta es una campaña Que desde hace meses Está desatada Si Recuerde usted Forma parte Claro está De como les decía Hace pocos días Tratar de mantener La justificación De que Cuba Es una amenaza Para la seguridad Nacional De Estados Unidos Y con ello Por supuesto Justificar Las mentiras Que constantemente Contra nuestro país Se sueltan Desde el Consejo De Seguridad Nacional Y claro está Con el clarísimo Objetivo De mantener La política De asfixia Económica Contra nuestro Pueblo Pero escuchamos Mi gente Escuchamos a Pichita Repetir Esa manida Mentira Que de hecho Llevamos meses Escuchando Yo los invito Solo a ver Esto Vean Ustedes El titular Mi gente Directora De ciberseguridad Dice Que es imposible Que extranjeros Influyan En las elecciones De Estados Unidos Y cuando usted Entra en el cuerpo Del artículo Ahí le cuentan Que la seguridad De los sistemas Electorales Norteamericanos Se ha vuelto Tan fuerte Que ni Rusia Ni Irán O cualquier Otro adversario Extranjero Pueden alterar El resultado De las elecciones Y mi gente Lo repito Lo está diciendo La directora De la agencia De ciberseguridad De Estados Unidos Ah Pero usted sabe Por qué Si se muestran Muy preocupados Los organismos Federales Norteamericanos Y así lo recoge El artículo Pues sobre Las teorías Conspirativas Que rondan Estas elecciones Y dicen ellos Y no el guerrero Que estas teorías Conspirativas Han provocado Que millones De estadounidenses Duden de la validez De los resultados Del proceso O sea Mi gente Está claritico ¿Verdad? La directora De ciberseguridad De los Estados Unidos Deja en claro Que quienes Si Están atacando Frontalmente Las elecciones De aquel país Con la clara Intención De hacer daño No son otros Países No Son los delincuentes Que albergan Dentro del suyo Y entre esos Delincuentes Está más que probado Especialmente La mafia Anticubana Radicada En el sur De la Florida Agrega el artículo Escuche usted bien Que los esfuerzos De estas campañas De mentiras Están dirigidos Principalmente A sembrar La discordia Entre los norteamericanos Y a socavar La fe En la seguridad De las elecciones De la nación Comprende Mi gente ¿Por qué Pichita De avalar Los mentirosos De América TV Y el resto De la industria Del odio Contra Cuba Se ufanan En tratar De desviar La atención Para nosotros Claro mi gente Claro Porque los verdaderos Autores del crimen Son ellos mismos Porque una vez más Queda demostrado Y no es que lo diga El guerrero Lo dicen las autoridades De aquel país Que esa mafia Anticubana Apuñala Traperamente Al pueblo Norteamericano Si mi gente Tal Y les estoy Demostrando una vez más Se han acostumbrado A vivir Con la mentira Han casado a muchos Con la mentira Pero oiga Ya que estamos Hablando de las elecciones Quiero compartir Con ustedes Este fragmento De una noticia Dada anoche Por Mario Goyejo Y una amiguita En un noticiero En el Pseudocanalucho En que trabajan Dedicado Escuchen ustedes Dedicado Por supuesto Al desarrollo De las elecciones En Estados Unidos Oiga Díganme algo En un espacio Dedicado a ellos Que hacen Mario Goyejo Y la amiguita Soltando esto Por favor Albert Estudio Después de esperar Más de una hora Los pasajeros Que estaban Esperando Para abordar La icónica Lancha de reglas Se quedaron perplejos Al ver como quedó A la deriva En medio de la bahía De la habana Fue horas después Que quienes esperaban Supieron que todo Se debió a que la lancha Se quedó Sin combustible Increíble Que se acercan con esto Si Indudablemente Habla mucho De la discapacidad Intelectual Que se padece En ese canalucho Si Para ellos Es un acontecimiento Que una lanchita Cita de increíble Increíble pero cierto Increíble pero cierto Pues bien Goyejo Increíble pero cierto Escucha esto Hoy se cumplen Cuatro días Desde que decenas De familias En un condominio En Jailia Se encuentran Sin servicio eléctrico Tras un incidente En ese lugar Caramba Goyejo Cuatro días Sin luz En el corazón De Jailia Increíble pero cierto Goyejo es Que esas cosas Pasen allí Donde se dicen Ricos y poderosos Porque oye Una lancha Se puede quedar Sin combustible En la Cuba Pobre y bloqueada Para nadie Es secreto Que carecemos De el Pero oye Allí En San Nicolás Del Peladero En tierras Que ustedes describen Como de abundancia Personas Cuatro días Seguidos Sin luz Y echándosela A perder todo Ah y por cierto Goyejo Sin estar en medio De un ciclón Pero quieres ver más A ver A ver La francesita otra vez Increíble pero cierto En 2022 Fernando Cluster Fue operado Para tratar Una hemorragia Intracerebral En el hospital Emory de Atlanta Los médicos Retiraron una parte De su cráneo Para hacer espacio A su cerebro Y que este pudiera sanar Seis semanas después Su cráneo Sería reparado En otra cirugía Sin embargo El hospital Había perdido La parte retirada Pero en diciembre De 2023 Tuvo que regresar Al hospital Debido a una infección Y la prótesis Le fue retirada En 2024 Le colocaron Una nueva La familia Ha gastado Más de 200 mil dólares En estos procedimientos Y me gollejo Increíble pero cierto ¿Verdad? Si Se les perdió En un hospital De Atlanta Un pedazo De cráneo De una persona Vaya Si Como si se te perdiera Un anillo Como si a una muchacha Se le perdiera Una hebillita Del pelo Así 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 Oye Un hombre Que nada más Y nada menos Era operado De una hemorragia Intracerebral Si Mi gente Si La gracia Le ha costado A la familia Más de 200 mil dólares Y por supuesto La persona No se recupera Caramba Mario Goyejo Cuando uno ve Estas cosas Dice Si esto pasa En Estados Unidos ¿Qué tiene que ver? Que la lanchita De regla Por culpa Del bloqueo Se quede un día Sin petróleo Comprende Mario Goyejo Que el que tiene El tejadito De vidrio Bien finito No debe estar Tirando piedras Al tejado De otros Y créeme Goyejo Tengo mucho Pero mucho más Pero claro está Por razones de tiempo No lo pongo En este programa Pero le ronca El mango Y lo repito Que ustedes Cojan Un noticiero Supuestamente especial Para soltar Esa imbecilidad Como si fuese Algo Super Relevante Ahora Mi gente Tal Y también Les he anunciado Como todos saben Ahora mismo Nos preparamos Intensamente Ante el peligro Que representa Para Cuba El huracán Rafael Y por tanto Quiero recordar A los buenos Cubanos Estén donde estén Que ante este tipo De situaciones Se activa La industria Del mal Y el odio Para soltar Todo tipo De mentiras De hecho Quiero recordarles Apenas Algunas Que durante Los últimos días Se han estado Soltando A raíz Del paso De otro Huracán El Oscar Por el oriente Cubano Por ejemplo Vean esto Que se estuvo Diciendo En América TV En relación A las posibilidades De los servicios Comunales En Cuba Por lo Alex Estudio Me contó Tú lo conoces Por cierto Que lo que tenían De presupuesto Era de 3 a 5 millones De pesos Y además de eso Creo que Bajo comunales Quedaba el zoológico De La Habana También Eso es lo que vale Un camión de basura Aquí El gobierno Le destina Muy poco Presupuesto A algo Fundamental Lo vieron Mi gente Por supuesto Eso es Mentira Oye Desguasado Cabo Lo reconozco Lo que tengo Contigo Es un abuso No pones Una Desguasado Mira que eres Mentiroso Mira que eres Incapaz Mira que eres Mediocre Desguasado Mire mi gente No vamos ni a Demorarnos Con el Desguasado Y su amiguito Microbio Si Microbio Nápoles Todos lo conocemos También Les traigo Apenas Este artículo Mire De un medio De la provincia Artemisa No voy a hablar Siquiera De la capital Del país Y vean Vean que solo Para la cabecera Provincial O sea Para el municipio Cabecera Se destinan 32 millones De pesos Y el Desguasado Y microbio Nos acaban De asegurar Que en toda La Habana Son entre 3 y 5 millones Que lo que tenían De presupuesto Era de 3 a 5 millones De pesos Claro Claro mi gente Claro Mienten Con todo Y de la forma Más burda Y descarada Y con estas mentiras Por supuesto Tratan de tapar Los verdaderos Y devastadores Efectos Del bloqueo Asesino Que ellos Se encargan De defender Pero para no Aburrirlos Les propongo Escuchar Otra de las mentiras Que durante Los últimos días Se estuvo soltando Tratando De aprovechar La devastación Dejada por el Huracán En el oriente Cubano Por favor Albert Estudio Ellos acaban De confirmar Oficialmente De que hay Siete Fallecidos Las únicas Imágenes Que se están Reportando Son De Una vista Aérea Donde Creo que fue La vicepresidenta Que estaban Desde arriba Observando Lo que estaba Pasando Y no veían Rastros De vidas Humanas En este lugar Te estoy diciendo Que lo que estuvo Ocurriendo allí Fue algo Masivo No se habló De esto Tampoco El país Ha parado También Completo Lo apagaron A droga Si mi gente Si es lo que Siempre Hacen Tratar De sembrar El terror La desesperanza Y el pánico En las familias Porque Imagine usted Aquellas personas Que tienen Familiares En Guantánamo Y que encontrándose En cualquier lugar Del mundo Ya sea en Cuba O en el exterior Tuvieron que escuchar Estas mentiras Que como sabemos Usa diario El irresponsable Que la transmite Si mi gente Si Todos hemos Escuchado Lo que este Degenerado Acaba de asegurar Si Que supuestamente No quedó Nadie con vida En todo un municipio Mira que todo el tiempo Sueltan Estos terroristas Digitales Por favor Albert Albert Estudio Se alentaron Varias noticias Es perverso Es una expresión Es una expresión También de desprecio Hacia una población Que ha sido golpeada Sentimentalmente Y psicológicamente Por una situación grave Porque las personas Estaban muy vulnerables Ante lo que ha ocurrido ¿Cómo alguien puede Hacer eso Tan cruel De hacer eso Incluso hay dos personas Que después Sufrieron ese impacto Una rotura de cadera Y un infarto En su momento Y dos infartos Que fueron trasladados A Guantánamo Y que fue muy cruel Ahí lo tienen Mi gente Si Aprovechando la desgracia Se regodean En ella Para tratar De incrementarla Tal Y se describe En el podcast Hay que ser Extremadamente cruel Para hacer algo Como eso Y hemos visto Mi gente Las consecuencias De este tipo De actos Personas infartadas Personas lesionadas Si No caben dudas Que ante estas Situaciones de emergencia Tiene que caer Todo el peso De la ley Contra quienes Ocen Hacer cosas Como estas Y en el caso Del chivarazzi Y el resto De la manada Que se parapetan Allá en Miami Detrás de un Microfonito Y sobre un Consobutacón Todas estas Acciones que ejecutan Contra nuestro pueblo Y sus consecuencias Deben pasar A engrosar Los expedientes De terroristas Que poseen En Cuba Oiga Cuando uno ve Todo esto No queda La menor duda Del por qué Son catalogados Como terroristas Pero repito Terroristas En todo el sentido De la palabra Y claro Claro Que tenemos Leyes para eso Y hay que apretar Cada vez más Ante este tipo De acciones Crueles E inhumanas Pero Guerrero Cómo Protegerse De todo eso Ah mi gente Lo hemos aprendido En el fragor De estos combates En primer lugar Recuerde Siempre 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 Hay que dudar De absolutamente Todo lo que Provenga De estas fuentes Que ya están Más que identificadas Que todos conocemos Y sabemos Exactamente A qué se dedican Y quién les paga En segundo lugar Recuerde siempre Buscar fuentes Oficiales Para informarse Si Para conocer Lo que acontece En la realidad Miren El guerrero Se va a sumar A ello Por supuesto No me considero Una fuente oficial Pero quiero aportar Mi granito De arena Y ya el amigo Que me colaboró Días atrás Cuando el apagón Me dijo Que puedo contar Con él Así que voy a estar Informándoles Empleando para ello Mi cuenta En X Y mi canal De YouTube Recuerde usted También Seguir Todas las indicaciones De las autoridades Y colaborarles Sí Colaborarles En todo lo posible Porque Recuerde por ejemplo Que una salida A tiempo De un lugar Puede salvar vidas Que en medio De una acción De rescate Seguir las indicaciones De quienes lo llevan A cabo También Salva vidas Y de la misma forma Ocurre Durante la etapa De recuperación Sí Mientras más Participemos Más rápido Nos recuperaremos Mientras más Colaboremos Con las autoridades A todos los niveles Y los trabajadores De la empresa Eléctrica Más rápido Nos recuperaremos Ah Y recuerde Que esto Que estoy diciendo Incluye No dejarse Arrastrar A actos Que conspiren Precisamente Contra las labores De recuperación Eso sí Le aseguro Algo Aquí en Cuba Nadie le va a decir Que se ponga Un cartelito Para poder Identificar Su cuerpo Tras el paso De la tormenta No Aquí en caso De ser necesario Se hará Todo lo que esté Al alcance De quien sea Para salvarlo Oiga Pero usted Quiere ver Pruebas Que han salido Durante los últimos días Y nos muestran El nivel De imbecilidad El nivel De falta De respeto De bipolaridad Y de burla Que caracteriza Nuestros enemigos Bien Mi gente Se los muestro De esta forma Ustedes recuerdan Si Recuerdan La tan cacareada Ayuda humanitaria Que la bandada De aulas Tiñosas Tiñoseras Recogió en Miami Ustedes recuerdan Mi gente Que aquello No llegaba Ni a un contenedor Pero ellos decían Que eran Cuatro o cinco Y bla 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 Ustedes recuerdan Como ellos decían Que con eso Iban a salvar Al pueblo cubano Porque ellos Y bla 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 Otra vez Recordemos Mi gente Recordemos Por favor Alex Estudio El 10 de agosto Dimos a conocer Que la ayuda humanitaria A las miles De libras De toneladas De comida De productos higiénicos De medicinas Que se colectaron En la ciudad de Miami Por cientos De familias cubanas Pero es que nosotros Mandamos cinco contenedores Mandamos cinco contenedores Empezando la pandemia Que la comunidad O no Nosotros vamos a reportar Desde que el barco Tenga el contenedor Desde que salga el barco Vamos a estar reportando En vivo Para que el pueblo de Cuba Sepa Donde están Sus ayudas Música de alegría De jolgorio De fiesta De buenas noticias Señoras y señores Ya es Un hecho Ya no hay secreto Para nadie Ha llegado el momento De hablar De la ayuda Hoy lo ha dicho Rosa María Para allá En la mañana La ayuda Está En el puerto Del Mariel Ahí lo tiene Mi gente No hay ni que repetir ¿Verdad? Pues bien Quiero que escuchen Lo que por estos días Ha estado diciendo La propia garrapata Pedófila De Potrero Con su bipolaridad Acostumbrada Y claro está En este caso Para tratar de atacar Al gobierno cubano Vean Vean como el discurso Cambia de un extremo Al otro Burlándose abiertamente De aquellos Que aún le creen Tantas sandeces Por favor Albert Estudio No se dejen engañar Señores No se dejen engañar Que cuatro contenedores Cinco contenedores Veinticinco contenedores No le va a solucionar A la gente en oriente Su miseria histórica De sesenta y cinco años Una limosna No va a ser libre El pueblo cubano No necesita cuatro latas De aceituna Ahí lo tiene mi gente Si, si, si De pronto La garrapata Pedófila De Potrero Nos cuenta que Oiga Cuatro contenedores Cinco contenedores Veinticinco No van a solucionar Lo que la gente Necesita En un municipio De Cuba Que quien dijo Que cuatro latas Resuelven algo Pero, Otilia Otilia Si ustedes lo que recogieron Fue unas laticas Caramba Al cabo del tiempo Sales a darle Toda la razón Al guerrero Sales tú mismo A demostrar La forma Alevosa En que se burlan De todo Y de todos La forma Alevosa En que mienten Todo el tiempo Si, mi gente Si, se los demuestro Una vez más Hay que vivir Permanentemente Protegido Del veneno De que son Portadoras Estas garrapatas Mitómanas Mi gente Y con esto Me despido Por hoy Recuerde usted Mañana es miércoles Y es el día Atravesado De la semana Hasta mañana Mi gente